Bienvenidos a Encorcho, en esta ocasión le haremos el unboxing de la película Halo Legends. Este es el último unboxing de la última película, si quieres ver los demás te los dejo en la descripción los links para que puedas acceder a esos videos. Posiblemente este sea el mejor unboxing de las cuatro películas, ya que esta viene en una carátula metálica, vamos a ver este unboxing. Y vaya, mira, aquí está la película. Aquí nos llega una tarjetita del lugar donde la compramos, vamos a quitarle esta película de plástico para verlo más a detalle. Y mira nada más, es una chulada. Esta caja es metálica, no sé si lo alcanzan a ver pero viene en relieve. La verdad, la caja está muy bonita, si lo mueves con la luz pareciera que cambian los colores, está muy muy padre. Aquí podemos ver que vienen dos CDs y en la parte del fondo igualmente viene con un arte gráfico. Que seguramente son unos wallpaper de la película, los CDs también cuentan con su carátula, está muy padre. Vamos a ver unas tomas épicas. Música 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 Y bueno, ahora vamos a ver el contenido de lo que viene en esta película. Primero vamos a colocar el CD del contenido principal. Música Música Este lo vamos a poner en nuestro lector Samsung. Música Y bueno, ya abierto el menú, podemos ver solo unas pequeñas configuraciones, que es el lenguaje y características especiales. El lenguaje solamente viene en inglés, el lenguaje solamente viene en inglés, y también lo podemos poner en subtítulos en español. Música En características especiales, viene el thriller del videojuego Halo Reach. Música 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 Viene el thriller de la liga de la justicia, crisis en dos tierras. Música Música Y viene una charla de Frank O'Connor y Joseph Chu, básicamente relatando el proceso y el proyecto de esta película. Música Música Y ya por último, vienen todas las animaciones de Halo Legends. Música Ahora vamos a probar el segundo disco. Música 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 Aquí básicamente viene una pequeña recopilación del trabajo que tuvo Halo Legends. Música Música Aquí solamente viene el lenguaje en inglés y subtítulos en español. Música 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 Halo 1, 2, and 3 took place over 3 months and we had Halo Wars, ODST and Reach coming up. They had new locations, new characters, new heroes. So we had a lot of Halo going on and we were trying to think of a fresh, different way to tell a lot of the new stories and also bring the old stories that Halo fans love together in a new format and such Halo Legends was born. Música Y bueno, que te ha parecido el unboxing de esta película. La verdad que esta caja de metal me ha gustado bastante. De las películas que analizamos anteriormente, esta es mi favorita, al menos en la caja. Vamos a ver de que trata esta película y ya les salió una review, si vale la pena verla o comprarla y si fue buena o fue mala. Pero bueno, nos vemos en otro video. Bye. Música Música Música